Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Y para despedirnos, estas palabras de amor nacen de lo más profundo del corazón de Sósimo, Roberto, Edgar y Jaime, sus amigos. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Llorando de vivir, con lágrimas de mis ojos que no me dejaron ver. Recta final del concierto del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Recta final del concierto del rey de la grana, Sósimo Sacramento. Y por donde vayas iré, como un cordelito, A tu ladito estaré, acurucadito. Y ahora, ¿vamos a ver quiénes ganan? ¿Los hombres o las mujeres? Eso. ¡Vamos! Rico, Rungartu Marte, allá lo pongo. Plus, plus, plus. Así, 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 así Vamos a la antena Airee Perrocal César Guamán Seguimos con Tóximo Con cariño Para Dani, producciones ¿Para qué más? ¡Vamos Rodrigo Bernabé! ¡Ay! ¡Lleva! ¿Cuándo estás con él? ¡Dile! ¡Pa! 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 ¿Cuándo estás con él? ¡Cuéntale! Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste bailando Dile que a él no lo quieres Dile cuéntale Avísale ¡Ay! Dile que eres sincera conmigo Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche estuviste bailando Dile cuéntale Dile la verdad Dile la verdad Dile que anoche estuvimos Tú ya sabes ya Cuéntalo mamita No digas la verdad Dile la verdad ¿Por qué te ría? ¿Quién quieres? ¡Chiquita linda! ¿Cuándo estás con él? Dile Dile ¿Cuándo estás con él? ¡Cuéntale! Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste bailando 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 Anda, dile a tu mamá, mamacita quiero casarme Si no lo dices yo lo diré, con mi atita lo engañaré Anda, dile a tu mamá, mamacita quiero casarme Si no lo dices yo lo diré, con mi atita lo engañaré Así es Así, 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 mamacita Ay, ay Tumba lo cholo, tumbala así, si no la tumbas la tumbo yo Perdón Un movimiento sensual Así, 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 me gusta Así, 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 me gusta una mamacita Así, así, así Bien zapateadito Eso sí Ya se marchó Compare, mejor Mejor para mí, mejor para ti Que se vaya Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Siempre llorando El calzando Siempre gozando El soltero Siempre llorando El calzando Siempre gozando El soltero Ya se marchó, mejor para mí Un amor se va, otro vendrá Una vela se prende, otro se apaga Un clavo saca otro clavo Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, él casando Siempre gozando, él soltero Así como yo, perdón Siempre llorando, él casando Siempre gozando, él soltero Ahora sí, vamos Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Cosecha de mujeres no se acabará Cosecha de mujeres no se acabará Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta flaquita me voy a ir Con esta negrita me voy a ir Con esta sandita me voy a ir Ay, qué rico Pa, 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 pa Pura jarana, pues, si muera Roberto Balvin Yulia Noyachi ¿Para qué más? Ahí, 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 ahí Pa, 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 ya Allá, acá Así, allá Algo rico Chiquilla enamorada De tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará Chiquilla enamorada Chiquilla enamorada De tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará Ay, el ojo, el ojo Pa, 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 pa Ajá Un poquito más edad Rosa lo que vale, el cuerpo no vale Ay, ay Ya nos vamos Con cariño Así, 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 así Así, mamacita ¡Fuega, fuega, fuega, canteno! ¡El rey de las gananlas ¡Dóximo sacramento! ¡Para Dani Producciones! ¡Gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por estar en este ¡Famudoso concierto! ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Recta final del concierto ¡Del rey de la grana! ¡Dóximo sacramento!